de la mañana con 30 minutos un tema sin duda alguna vital para quienes habitamos este planeta es la conservación y el buen aprovechamiento de un recurso natural que parece que se nos agota nunca mejor dicho se nos va como agua entre las manos y precisamente de agua vamos a hablar esta mañana con el ingeniero juan guillermo márquez gutiérrez él es titular del observatorio ciudadano del agua ingeniero cómo le va muy buenos días buenos días gracias gracias por acompañarnos ingeniero estamos en el tercer aniversario de este observatorio ciudadano en una breve recapitulación de lo que han sido estos tres años yo diría de lucha así es bueno hemos emitido a la fecha recomendaciones y no perdamos de vista que en la creación del observatorio obedecía el tema de la presa y el acueducto del zapatillo entonces bueno en ese sentido se han tenido avances obviamente también se han emitido recomendaciones para el área metropolitana todo está vinculado el agua no no podemos hablar sólo de una región sin tocar las otras regiones sobre todo considerando la importancia del área metropolitana de guadalajara entonces bueno en las recomendaciones del primer bloque pues van en el sentido de que es necesario un ordenamiento hídrico donde se reconozcan los derechos de todos los usuarios de la cuenca el campo está afuera en esta ecuación actualmente sólo se está contemplando agua para las ciudades y bueno que no hay las condiciones para que se produzca trasvase alguno entre cuencas entre el río verde y el río lerma hacia león en el área metropolitana pues el tener los estudios para conocer el grado de deterioro de los acuíferos y sobre todo que se declare la protección de las zonas de recarga en lo que respecta al lago de chapala pues la calidad del agua y la cantidad también que es importante por la dependencia que seguirá teniendo el área metropolitana de guadalajara sobre la misma y un bloque reciente en diciembre del año pasado con la región lagunas donde la calidad del agua y híjole es preocupante también ingeniero 81 recomendaciones tres años hay que recordar que este observador observatorio pero nace a partir de por lo menos en el discurso del gobernador de tratar de detener la presa del zapatillo pero a tres años de distancia cuál ha sido el resultado de estas recomendaciones que tanto avance hay bueno lo que es lamentable que siendo el titular del ejecutivo quien lo crea ni siquiera han dicho si aceptan o no las recomendaciones obviamente el cumplimiento pues ya es otro tema aparte porque si ni siquiera hay una declaratoria en ese sentido pues si deja mucho que desear pero bueno todavía él tiene una oportunidad de cómo quiere ser recordado si como un estadista visionario que crea un observatorio que se atiende que se mejora se entra en una gestión integral del agua y se deja de lado esa gestión de oferta que es la que sólo se levanta la mano y la obligación de traer el agua de donde sea y el costo que sea entonces también han denunciado perdón pues la falta de transparencia por ejemplo hasta conocer estos estudios que están pagándole a la uno a una organización internacional para ver si es o no es viable la presa del zapatillo a bien pues bueno en ese sentido la propia forma de trabajar de este organismo pues genera esa opacidad y esa el clima de incertidumbre en donde es muy claro o sea para conocer si se tiene o no agua suficiente en el río verde pues basta ver los documentos oficiales que se publican en el diario oficial de la federación y que tienen vigencia entonces pues ellos dicen con mucha claridad que no hay el agua que se presume entonces bueno nosotros señalamos en su momento que era una contratación inútil verdad porque no puede hacer otra cosa que no es lo que le encargaron entonces ante esa falta de solidez del trabajo porque para ser verdaderamente un balance hídrico en la región sin considerar los datos que cuestionables que ya existen pues eso es un periodo de ocho o diez años y en un año no se pueden tener los promedios ni proyecciones este futuras entonces pues por eso se cuestiona la imposibilidad de que se haga un trabajo de acuerdo a las necesidades pero además que no lo necesitamos ahí tenemos la información necesaria suficiente para tomar una decisión y sobre todo que la decisión es política en el caso de la universidad de guadalajara es importantísimo porque recordemos que el trabajo se hace a través de dos grupos un grupo social que coordina el iteso el grupo técnico científico que coordina la universidad de guadalajara y bueno de alguna manera veamos con beneplácito la creación de este nuevo grupo digamos dentro de la universidad grupo político académico donde uno de los temas según leí es el agua y bueno ya tiene una gran ventaja porque si el secretario técnico es la universidad de guadalajara ya se tiene la información ahí ya no ya no debe y no puede empezar de cero ya basta con que adopte las recomendaciones y con eso puede avanzar mucho para las demás instancias de gobierno bueno pues es muy claro el propósito fue tener un referente técnico colegiado para avanzar en el tema sobre todo de una gestión integral del agua ahora ingeniero usted me lo mencionaba al principio y bueno así lo lo sabemos nacieron con esta intención de coadyuvar a tratar de encontrar una solución en el en la presa del zapotillo ha pasado también ya varios años de que inició la construcción de esta presa y entre tantas idas y vueltas nos hemos perdido exactamente dónde estamos parados la pregunta en concreto ingeniero sería qué va a suceder si el tiempo sigue pasando y no termina de construirse esta obra sea de una manera o sea de otra bueno nosotros lo hemos dicho con claridad la presa prácticamente está construida cerca de 80 metros que tiene las condiciones para el trasvase no existen no hay esa posibilidad de tener esa agua en el río verde a los datos históricos obtenidos por transparencia lo demuestran entonces qué es lo que procede aquí pues cancelar el pretendido trasvase a la ciudad de león utilizar esa cortina de la presa a casi 80 metros adaptarla para que opere a 60 metros con esto se salvaría temacapulín y se estaría trayendo el agua para guadalajara que está incluso más de la que se contempla con un proyecto a 105 metros de cortina entonces sería un una posición de ganar 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 ganarían también los leoneses porque no tendrían un agua tan costosa como sería llevarla desde el zapotillo ellos tienen sierra de lobos tienen los ahorros que pueden hacer dejando desperdiciar agua en la agricultura es una cantidad enorme de desperdicio que tienen en la agricultura tenemos los datos oficiales entonces mejorando tecnificando el riego y manejando un proyecto integral con sierra de lobos ellos tienen agua para siempre como lo dicen y no con un proyecto en donde toda la expectativa se centra en la posibilidad de lluvia porque no es un río continuo de todos los meses del año eso su caudal más del 90 por ciento es agua de lluvia entonces con un elemento tan variable sobre todo de cara al calentamiento que se está viviendo pues no se pueden tener certezas para para tener toda esa cantidad de agua hay otro dato que proporciona la universidad de guadalajara que fue de los insumos para trabajar las recomendaciones es que es en la región la precipitación media en la región de los altos es de 667 milímetros contra una evaporación de 1893 la evaporación casi triplica la precipitación entonces en esas condiciones eso ya lo tenemos eso ya ya lo conocemos no necesitamos que nos lo vuelvan a decir solamente con esos datos con esos datos básicos el decreto del 95 que se modifica un poco en el 97 que el campo no está entonces qué hacemos con la región agropecuaria más importante del país hay dos derechos que están en juego que es el derecho humano al agua y el derecho a la alimentación y los alimentos para producirlo se requiere agua entonces no es un tema sólo de una altura de cortina si se sube de 80 a 105 o no es mucho más allá y en ese análisis integral en el tema del agua tiene que tener cabida todo incluyendo los impactos socioeconómicos que esto tendría recordemos tan sólo hace unos cuatro años con un brote de gripe aviar en los altos como impactó el precio del huevo a nivel internacional ya no digamos de una manera local o nacional creo que una de las funciones que ha hecho muy bien el observatorio en estos tres años es bajar el discurso de lo técnico a lo común a lo cotidiano y entonces lo que hemos estado viendo en esta zona de los altos es que se empieza ya a organizar la gente no empieza a ver ya también algunos grupos ciudadanos que empiezan también a informarse y son los primeros digamos que se dan cuenta cuando hay camiones que van hacia la zona de la presa que o sea platíquenos un poco de esto bueno primero con la creación del observatorio pues se generó una expectativa de que contarían con un aliado que le daría este difusión a lo que es evidente y que sería escuchado entonces al no hacerlo la gente se está impacientando porque les queda muy claro que a una región que le quiten el agua no le beneficia entonces bueno están muy alertas han estado pendiente de esos cerca de 20 tubos que se llevaron al municipio de cañadas de obregón y y bueno eso genera inquietud obviamente y estará generando una reacción social que va creciendo que es otro de los temas importantes no se está atendiendo de la mejor manera y con no atenderlo no no significa que no existe también hablando de del municipio cañadas de obregón es el primer ente de gobierno el cabildo en una sesión hace unas pocas semanas aceptó y se comprometió a cumplir las recomendaciones del observatorio es el primero que lo hace y no es una cosa menor puesto que es el municipio en donde está el ojo del huracán en el tema de la presa y el trasvase entonces ese es un tema importante para el observatorio que bueno contra lo que se esperaba que sería por lógica el gobierno del estado quien fuera el primero en aceptarlas y al no hacerlo el municipio incluyendo a los ediles pues de de oposición por unanimidad aceptan cumplir las recomendaciones entonces bueno eso eso alienta el trabajo que venimos realizando ingeniero pues a unos minutos ya también de concluir esta charla hemos hablado muchísimo en este espacio de no solamente la cantidad que requiere la zona metropolitana de guadalajara y en general el estado para para sobrevivir con este como se le conoce el vital líquido sino también de la calidad del del agua y hemos visto lamentablemente en muchas regiones particularmente aquí en ponciclán como ya el agua contaminada está causando realmente estragos importantes en la en la sociedad así es sobre todo bueno es un tema que va muy ligado o cantidad y calidad porque si bien con el trasvase hacia león dice esto salvaría el lago de chapala eso no es verdad porque la cantidad de metales pesados y otros contaminantes que llegan al lago y que se depositan y se refleja de alguna manera sus impactos en en la ribera pues eso hay un es una muestra muy muy concreta en el caso de poncitlán y sus comunidades en donde hay una afectación muy grave a la salud y esto obviamente si lo trasladamos a la región lagunas va en ese sentido o sea hay un grave problema de salud si no perdemos de vista que el área metropolitana necesita por lo menos del 60 por ciento del agua que se utiliza del lago de chapala pues todos esos metales pesados que no lo retiran los los tratamientos convencionales que se están aplicando están llegando a la gente del área metropolitana como no es un efecto inmediato de un veneno que hacen pequeñas dosis y eso se va a reflejar en unos años en corto plazo entonces bueno no se le ha prestado la atención de vida pero es es urgente esto debería ser una alerta sanitaria que nos ocupe a todos muy bien ingeniero pues le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio de noticias y por supuesto que estaremos pendientes ojalá que sean muchos años más de este observatorio que mucha falta nos hacen como sociedad por el bien de la sociedad esperemos que así sea muchas gracias muchas gracias sumar gracias al teleauditorio gracias es el ingeniero juan guillermo márquez gutiérrez titular del observatorio ciudadano del agua antes de irnos a la pausa la coordinación de protocolo alba para el estado de jalón